aleluya gloria a dios jesucristo es el señor amén todo lo que dios promete lo cumple amén su palabra está establecida en el cielo amén yo no cambia recibe su promesa siento lo que él ha prometido él te ha prometido abraza y camina en obediencia amén vamos a jeremías al capítulo 31 gloria a dios vamos a comenzar en el versículo 31 dice la palabra de dios aquí vienen días dice jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de juda amén un nuevo pacto amén recuerda que el señor tenía un pacto con israel cierto y pero este pacto iba a cambiar es un nuevo pacto amén versículo entonces antes que pasemos al versículo 32 déjenme repetirle el nuevo versículo 31 y aquí vienen días dice jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de israel y con la casa de juda este pacto es una profecía mesiánica o sea ahí está hablando de la venida de nuestro señor jesucristo de que a través de su sacrificio de ir a la cruz iba a traer salvación al pueblo de israel ese es el nuevo pacto que se está hablando aquí que estaba el profeta jeremía profetizando amén el ciclo 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de jito porque ellos invalieron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos dice jehová amén entonces vemos que recuerden que el señor sacó a los hebreos de la de la esclavitud de jito amén y cuando le dios la tabla la ley a moisés en la montaña y bajo moisés con las tablas con la ley con el pacto de dios el pueblo estaban habían construido un ídolo y estaban haciendo todas clases de cosas contrario a dios ofendiendo a dios que ante moisés quebró esas tablas donde estaba escrita la ley que le tocó después volver a la montaña que dios la escribiera de nuevo porque porque el pueblo desobedeció eso es lo que dice la palabra de dios aquí no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de egipto porque ellos invaliaron mi pacto ellos invaliaron el pacto de dios cuando cambiaron la gloria de dios por la de un un becerro que ellos mismos construyeron con lo que el señor había permitido que los egipto le dieran con todas esas joyas que le habían dado amén entonces ellos invalidaron ese pacto pero el señor tenía un nuevo pacto para ellos que se cumplió con nuestro señor jesús amén aleluya versículo 33 pero este es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo amén ya sabemos como y ser la ley de dios o escrita en tabla de piedra amén pero ahora dice el señor en este nuevo pacto en este nuevo pacto escribiré mi ley mi pacto con ellos en sus corazones y en su mente amén en su corazón y en su mente aleluya gloria a dios mejor que la otra ley este pacto nuevo, nuevo pacto el pacto glorioso que el señor tenía para su pueblo para liberar a su pueblo verdaderamente liberarlo de la esclavitud del enemigo del pecado todo eso es el pacto que dios estaba profetizando a este pueblo a través de jeremia amén aleluya el ciclo 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado gloria a dios entonces en este nuevo pacto que dios le prometió al pueblo israelí como le dije antes se confirmó con nuestro señor jesús dice que nadie necesitará que otro le enseñe porque podrá tener al espíritu santo yo le iba a hablar ahora dios podía hablar personalmente a cada persona a través de la nueva naturaleza y del espíritu santo que iba a morar en esas personas así como nosotros ahora hermanos y hermanas que hemos nacido de nuevo somos hijos de dios y tenemos la nueva naturaleza y nuestro padre puede hablaros de espíritu a espíritu y nos puede enseñar a través de su santo espíritu si tenemos maestros en la iglesia tenemos pastores pero el verdadero maestro de nosotros el espíritu santo el espíritu verdad el espíritu de santidad el que tomará las cosas a jesús y nos las muestra a nosotros el que nos llevará a toda verdad y nos recordará las cosas que jesús enseñó amén este nuevo pacto amén es el pacto del espíritu amén que todo hombre y mujer tendrá digámosle así puerta abierta para comunicarse con el padre amén por eso van a ser mis hijos amén entonces todo el que nace de nuevo viene a ser hijo e hija de dios que se pueda comunicar con el padre desde el padre de espíritu a espíritu ahora en esta saben que tenemos profetas hermanos tú no puedes esperar para que el profeta venga a tu casa y te hable o ir a buscar un profeta para que te hable ahora tú puedes hablar con tu padre personalmente porque él quiere esa comunión personal en el viejo tratamiento en el viejo pacto que tenía el pueblo que sucedía tenía que esperar que el profeta le hablara a dios para que pueda escuchar de dios ningún hombre y ninguna mujer puede hablar con dios en ese viejo pacto solo los profetas señor le hablara a los profetas y los profetas le hablara al pueblo pero ahora en este nuevo pacto somos hijos de dios e hijas podemos comunicarlo con el padre y el padre comunica con nosotros a través de esta nueva naturaleza que nos ha dado y a través de ese maestro que nos ha dado el espíritu santo con este maestro el espíritu santo podemos darnos cuenta si alguien nos está engañando podemos saber quién está enseñándonos verdad quién viene con una falsa doctrina este nuevo pacto es maravilloso el pacto del espíritu hermano aleluya gloria a dios todos los que viene a jesús tiene puerta abierta para hablar con el padre entrar y hablar con el padre como cualquier hijo entra ante el padre a hablar sin ningún protocolo especial estamos recordando que es nuestro padre santo pero tenemos acceso a él para hablar y eso lo estaba diciendo a través del profeta yeremia al pueblo de israel y al pueblo de juda en este nuevo pacto ustedes pueden venir a hablar conmigo y serán guiados por el espíritu santo aunque no dice aquí eso pero eso es lo que está diciendo el padre y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado aleluya gloria a dios amén libre del pecado libre de las ataduras de sataná amén que sabemos hermanos y hermanos que muchos israelitas cuando nuestro señor Jesús vino no lo quisieron recibir muchos sabemos que recibieron a nuestro señor lo han seguido recibiendo a través de los tiempos pero hay otros que necesitan venir al señor la puerta sigue abierta tanto como a gentiles como para los judíos la puerta no se ha cerrado el nuevo pacto ya fue establecido a través de nuestro señor Jesús cuando él fue a la cruz se ratificó se selló y resucitó el sello ahí del nuevo pacto para todo aquel tanto judío como gentiles venir al padre recibir salvación que sus pecados eran perdonados perdonados y ser constituido hijo e hija de dios aleluya de todas las cosas viejas pasaron todo se ha hecho nuevo amén gloria a dios y el señor ya no tiene que volver a los ritos ya no más están libres están libres Jesús pagó el precio este es el nuevo pacto y sabemos cuando jesús caminó en esta tierra muchos los rechazaron los mismos dios vino a los de los de los de los rechazaron pero el padre cumplió él lo prometió y él lo cumplió a través de nuestro señor jesucristo y la puerta sigue abierta para todo aquel tanto judío como gentiles la puerta sigue abierta hay muchos hermanos cristianos gentiles que quieren hacer los ritos de los hebreos hermanos eso no te añade nada eso no te hace más espiritual porque recuerda estamos en el nuevo pacto no estamos llamados a hacer ninguno de las festividades del rito que hacían los hebreos ellos lo hacían porque eso era lo de ellos eso era lo de ellos lo vemos mucho en la iglesia hermano y creen que somos espirituales y hacen todos esos ritos y celebran toda esa festividad que celebraron los hebreos eso no te hace más espiritual antes te puede llevar al engaño creyendo de que vas a ser más espiritual observando toda la festividad que observaron observan los judíos y hacer los ritos que ellos hacían el que elijo libertad es libre hermano recibe tu libertad abrazo el nuevo pacto fue constituido el día que Jesús apareció en escena y lo ratificó en la cruz cuando resucitó hermanos y hermanas que los hombres tienen que dejar que hacer al recibir a nuestro Señor Jesús tanto judíos como gentiles porque el Señor abrió la puerta para todos aleluya gloria a Dios como dijo Pablo tratando de alcanzar a sus hermanos judíos y ellos lo rechazaban quería matar a los judíos ahora como usted no me quiere recibir ahora voy en de los gentiles Pablo voy en de los gentiles a preditar el evangelio amén pero el pacto primer el nuevo pacto primeramente fue ratificado y fue abierto y fue declarado y fue profetizado para los judíos primeramente y el Señor en su inmensa misericordia le abrió la puerta a todos nosotros nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y mandó a sus doce le iba a predicar a los judíos y después de la resurrección le mandó a que le predicaran a toda criatura gloria a Dios diciendo si nuestro Señor Jesús abrió la puerta abierta para todo primero el Señor tiene que venir a los judíos y él lo hizo predicándole en todas partes mandó a sus discípulos a que le predicaran también y ellos vayan a predicar las ovejas perdidas de Israel lo hicieron ellos muchos lo rechazaron muchos lo recibieron después de la resurrección el Señor mandó a sus discípulos que le predicaran a toda criatura a todo el mundo a toda criatura amén las puertas abiertas para todos los judíos rechazaron Padre le manda a todos como en la palabra de la boda de la boda de la boda que mandó a invitarlos cada uno sacó excusa después el Señor que hizo lo mandó a todos los lugares a que buscaran invitados lo veo muy claro el pacto el pacto el nuevo pacto el Señor le abrió la puerta a los israelitas como dice aquí a Israel a la casa de Israel y a la casa de Buda eso fue primero para ellos porque ellos eran el pueblo de Dios amén y Dios quería reconciliar a su pueblo con él porque su pueblo se había rebeldizado desde el principio que los sacó de Egipto y ellos mucho lo rechazaron las puertas las abrió a nosotros hermanos y hermanas pero las puertas sigue abiertas para ellos el tiempo no se ha acabado para los judíos para los hebreos se ha acabado el tiempo las promesas son para ellos también y para los que están lejos como dice la palabra de Dios Aleluya y es tan importante que esto se repite en hebreos vamos a leerlo hermanos y hermanas en hebreos vamos a capítulo 8 cuando el Señor repite algo hay que prestar atención hermanos y hermanas amén en hebreos capítulo 8 comenzó el versículo 8 lo mismo que leímos allá en Jeremías se repite aquí en hebreos que el escritor de hebreos inspirado por el Espíritu Santo escribió esto amén versículo 8 hebreos capítulo 8 versículo 8 porque reprendiéndolo dice aquí vienen días dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de un nuevo pato lo leímos en Jeremías amén gloria a Dios versículo 9 no como el pato que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egito porque ellos no permanecieron en mi pato es importante para permanecer en el Señor él no guarda si permanecemos aleluya gloria a Dios y yo me des yo me desentendí de ellos dice el Señor sea que el Señor lo dejó por un tiempo que hicieran lo que quisieran hacer aleluya es como dejar a un niño sin protección haga lo que haga si lo dejó el Señor cada hombre quisiera lo que se le viviera a la mente versículo 10 por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y será y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo imagine hermanos y hermanos el pueblo de Israel la casa de Buda la casa de Israel por un tiempo ellos se apartaron del Señor no una vez sino con muchas veces por un tiempo muchas veces dejaron ser el pueblo de Dios no porque Dios los desechó ellos por su rebeldía se apartaban del Señor versículo 11 y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos como diante esos en el nuevo pacto naciendo de nuevo la nueva naturaleza el Espíritu Santo y la moral en el creyente aleluya versículo 12 porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de su iniquidades versículo 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer amén entonces hermano y hermana no vuelva a lo viejo damos un nuevo pacto del Espíritu de lo constituimos hijos y guía de Dios hombre y mujer del Espíritu con la naturaleza del Padre guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios el Espíritu Santo el Espíritu Santo nuestro maestro y con esto la palabra ni yo estoy diciendo que no debe haber más maestro en el cuerpo de Cristo o pastoro no, no es eso sino que ahora no tenemos como diante no tenemos que ir a buscar el profeta para que nos hable ni el profeta ni esperar que el profeta venga a nosotros para escuchar de Dios todo ahora podemos escuchar de Dios amén por el Espíritu tenemos su palabra también tenemos el Maestro que es el Espíritu Santo y esto que está diciendo la palabra de Dios que nos está diciendo no más maestro en la Iglesia no más pastor en la Iglesia no nos está diciendo eso sino que ahora tenemos la capacidad de escuchar directamente del Padre a la vez de la nueva naturaleza Aleluya Gloria a Dios entonces es testimonio de que el Señor ratificó ese nuevo pacto que el escritor de Hebreo no solo lo habló no solo escribió una vez no quedó una vez inspirado por el Espíritu Santo pasemos Aleluya pasemos al capítulo 10 de Hebreo vamos a leer lo mismo versículos 16 y 17 la repetición es buena hermano así lo recibimos así expandemos nuestro conocimiento de lo que el Señor está diciendo Hebreo 10 comencemos el versículo 16 dice la palabra de Dios este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en su corazón otra vez y en su mente la escribiré para que no se le olvide por eso nos dice que emitemos la palabra de Dios día y noche para que hagamos conforme entonces si el pacto la ley de Dios está en nuestro corazón en nuestra mente no lo olvidamos siempre vamos a estar recordando de que es lo que el Señor requiere en nosotros y cuál es su voluntad para con nosotros ponerla en nuestros corazones y en nuestra mente Aleluya y añade ese versículo 17 y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Amén Gloria a Dios Aleluya Libre las cadenas del pecado han sido rotas conocerá la verdad y la verdad te hará libre Aleluya Gloria a Dios somos libres y hermanas y hermanas somos libres el Señor nos da libertad y tenemos que vivir esa libertad Amén el Señor le cumplió la promesa a los hebreos le cumplió la promesa a los judíos a la casa de Israel a la casa de Judas a la casa de Judas le cumplió la promesa con nuestro Señor Jesús ese fue el pacto fue a la cruz a morir por el pecado no sólo de ellos no de todo el mundo Dios cumple su palabra Dios no rompe su pacto como los hombres los hebreos rompieron el pacto de Dios ellos lo rompieron pero el Señor no nunca rompió su pacto antes tuvo que hacer uno nuevo con ellos porque eran infieles infieles no seamos infieles con el Señor hermano seamos fieles a su palabra es importante que renome nuestra mente porque su ley su pacto está en nuestro corazón cuando nacimos de nuevo nos dio en su nueva naturaleza porque tenemos que renovar la mente como dice en Romanos 12 renovar la mente hermano que tengamos siempre en nuestro corazón en nuestra boca la verdad de la palabra de Dios para que caminemos de acuerdo a su voluntad nuestro Padre Celestial es fiel Él cumple lo que promete cada promesa que Dios ha hecho en tu vida personal Él la cumplirá créele sólo alíneate con su verdad alíneate con su verdad sigue la verdad y no la venda como dice la palabra de Dios Aleluya recibe la sabiduría de Dios que está en su palabra vamos a Jeremia a nuestro capítulo 31 y vamos a leer el versículo 35 vamos a leer de ahí dice la palabra de Dios así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día Aleluya sabemos que si sol todavía sigue saliendo Amén las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche que parte el mar y braman sus ondas igual de los ejércitos es su nombre versículo 36 dice si faltaran estas leyes o sea si eso dejara existir si la luna no saliera más si el sol no saliera más si las olas dejaran de zumbir en el mar es lo que te dice el Señor si faltara esta ley delante de mí dice Jehová también la descendencia de Israel faltara para no ser nación delante de mí eternamente dice si estas cosas no existirán en el mar y sabemos que la luna sale en la noche el sol sale en el día las olas siguen zumbando en el mar entonces el Señor dice si esto sigue Israel seguirá siendo una nación Amén Aleluya se va haciendo un pueblo y no solo una nación y no la voluntad del Señor de que siga siendo una nación aunque venga al conocimiento de nuestro Señor Jesús porque ese es el nuevo pacto que todo israelita que todo hebreo reciba a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías Aleluya ese es el nuevo pacto esa es la promesa de Dios Dios cumple Amén los hombres que son infieles los hombres que son rompedores del pacto no es nuestro Padre Celestial versículo 37 así ha dicho Jehová si los cielos arriba se pueden medir y explorar Jehová los fundamentos de la tierra también yo desecharé toda la descendencia por todo lo que hicieron dice Jehová Amén sabemos de que la puerta está abierta para los israelitas está abierta la puerta abierta sigue abierta el pacto sigue está establecido la puerta no se ha cerrado para ellos por eso el Evangelio es que sigue predicando a toda criatura como dice los tres señores el Señor siempre cumple sus pactos siempre cumple sus promesas Aleluya y la puerta también está abierta para los gentiles para todas las naciones Amén seamos fiel al Señor porque Él es fiel sigamos compartiendo el Evangelio sigamos predicando su Palabra con su Palabra de verdad Amén los que ya estamos los que ya somos parte de la familia de Dios los que somos ahora hijos e hijas de Dios los que hemos nacido de nuevo que tenemos su naturaleza los que tenemos grabado su pacto en nuestro corazón y en nuestro mente tenemos que compartir esta bella Palabra Amén todas las naciones nosotros somos la boca del Señor somos sus trompetas sigamos declarando su verdad a voz alta no desmayemos y lo más importante es que vamos siendo fiel a Él y a su verdad que se haga la voluntad de Dios hermanos y hermanos escuchemos la voz de nuestro Señor la voz de nuestro Padre Aleluya Jesucristo es el Señor Un saludo